Has reached the heavens and my soul is down to me Vamos a hacer un reto desde los amigos de... Who is the truth? Los personajes que estábamos trabajando en Nuclea Serían 485 These are analogies ... With image you can create a new person Your water drink berserk From image you can create a new portion Your body well 4 4 4 5 6 6 6 7 8 9 10 12 12 13 14 15 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 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 Y en este video. En este video, estoy seguro pero en la descripción de todo eso... ...muy bien. ...muy bien. Nada bien la paciencia de la descripción. ...muy bien. ...y la traigo para que los videos se ve. Y de situar en esta descripción. Eso es porque todo eso es muy difícil, porque no va a tener que ir a ninguna hora. Voy a darle a reparar. Así que... ...no es muy bien. Esa es una descripción. Y desde una descripción que veo que ustedes, pero me daba que aprendan a ver que los otros juegos pueden solucionar de una manera a cambiar base y la empanera y la empanera vamos a ver como nos va y ojalá que aquí dejen de hacer estos calores que por fin comience a llover no 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 te desapareceré en un instante no 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 que sucede no 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 ah 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 no les pasas cuándo es todo ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡No puedes igualar mis movimientos! ¿Qué sucede? 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 ¿Por qué se te cae el oro? ¿Por qué se te cae el oro? ¿Por qué tu y yo no debes hacer los particulares? ¿Por qué se te cae el oro? ¿Hay de creerlo? ¿Puede ser la salida? ¡No me llamo! Se desaparece Las cosas duelen te hacen ocultar tu sinceridad ¿Qué sucede? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te desaparecen! ¡En un instante! ¡Eso no me parece divertido! ¡Más vale que estés preparado! ¡Gracias! ¡No puede ser! ¡Ahora me batalla a otro punto! ¡No puede ser! ¡Amoslea! ¡No puede ser! 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 ¡Ahora me batalla a otro punto! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora me va dando a otro mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, sigo en el aero de ser controlado, cuando eres el mismo sentimiento, cuando te creas el río de la luna, te gustarás riar. Les alba las redes sociales pueran dita a ser controlado, tu sinceridad, el mundo cambia, ¿que sucede, señor? Con valor, puedes partir, por qué no estará ahí. Si no hay, ¿De qué vas a hacer tu punto? ¡Bueno, no puedes perderlo! ¡No puedes perderlo! ¡No puedes perderlo! ¡¿Qué sucede?! ¿Qué es lo que nos estás haciendo, es tú? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sí! 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 ¡Te le damos todas las fuerzas que tengas! ¡Sí! ¡Te confiaste! ¡Entiende! ¡Tú nunca me podrás ganar! ¡Tú nunca me preocuparen! ¡E impresionante! ¡No puedes ganarse y decir, ¡Nope! ¡Se acuerdan! ¡Tú nunca he hecho un Putinado! ¡Es rope! ¡Eres bondad! ¡Se acagen! ¡Jajajajaja! ¡Gracias! 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 Acaso viene a todo eliminarme. ¡Gracias! 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 ¡¿Te confías que?! ¡Risas! ¡Gracias! ¡Cuidada de las fuerzas que tengas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Esto pudor! ¡No! 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 ¡No dejaré que me haga asistir el tiempo! ¡Ja ja 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 ja! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Se desapareceré en un instante. ¿Qué sucede? ¡Honel! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Honel! ¡Honel! ¿Qué sucede? Estás acazado porque no puedes igualar mis movimientos ¿Qué se te vea en otro mundo? ¿Qué se te vea en otro mundo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¿Qué sucede? ¡Ale, ale! ¿Qué sucede? ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¿Qué de nuevo nos estás haciendo? ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¿Qué sucede? ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Arr! ¿Quieres con la fe? ¿Quién desaparece? ¡Vante! ¿A ti todo me parece bien? ¡La ilusión! ¡Pero el nombre está bien para lo inventar! ¡Quieres un ser! ¡La vida es un ser! ¡No comprendas! ¡Y te hacen llorar! ¡Angustiada estás! ¡Lo darnos por que no creeres si me apagas! ¡No comprendas! ¡Que lloradias! ¡Percentaje! ¡No comprendas! ¡Nos pierdes! ¡No! 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 ¡Ya�! ¡Hola! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué sucede! ¡Qué sucede! ¡¿Qué sucede! ¡¿Qué sucede! ¡¿Qué sucede! ¡¿Qué sucede! ¡¿Qué sucede! ¡¿¡Gracias! ¡¿Despaisan! ¡¿¡EEEEE! ¡¿Que sucede! ¡¿De verdad he perdido!? ¡¿Qué sucede! ¡Eso me lo daen siempre! ¡¿¿Qué sucede! ¡¿Quiere! ¡¿¡PORRAS?! Si decimos que esté aquí ¡¡¡¡¡yn que merece! ¡¿Y si no te crees que está ahí! ¡¿Y si en realidad te lo hicieron? ¡¿¡GO D methyles que las cosas vas a matar?! 2 2 3 4 5 4 4 4 5 6 6 7 Y estaré a tu lado